A pura adrenalina, digamos, para presentar este nuevo proyecto que se llama Desenfocado. Lo vamos a estar presentando este domingo a las 20 horas en el Teatro Bolivaychú, con muchas ansias, muy nervioso, la verdad, porque es un espectáculo donde habla mucho sobre mí, no sobre un personaje ni nada por el estilo, sino que vamos a ser tipo stand-up, unipersonal, un poco sobre mi vida, contando anécdotas y cosas desde la infancia hasta el día de hoy, digamos. A donde vamos a pasar por diferentes emociones, de eso se trata. Por eso nervioso, por eso ansioso, más hablando de uno, así que ahí vamos. Esto nace porque hace dos años que estoy en la búsqueda de contar algo nuevo, de no hacer personajes ni de nada por el estilo, y bueno, en esa búsqueda parte desde un enojo muy fuerte que tuve después de la pandemia, y digo, bueno, voy a encararlo desde el enojo, que vean otra faceta del cómico, del humorista y de todo eso, voy a encararlo desde el enojo. Y empecé a escribir hablando sobre el enojo, que venía desde chico, y bueno, con un equipo de trabajo increíble, también tengo una psicóloga, Alejandra Urquiola, que me está ayudando muchísimo en este proceso, con el tema del guión y todo eso, y me dice, no, no, dice, no lo encaremos desde el enojo, esto tiene diferentes emociones, transita por diferentes cosas, como transita el ser humano. Y ahí fue donde me hizo un clic y decir, eso es lo que estoy buscando, tratar de, en vez del comediante, del humorista, de todo, mostrar el dique humano, ¿viste? Y bueno, y de ahí, a la charla con la psicóloga, con todo el equipo que está detrás, salió esto de desenfocado, lo desenfocado que estaba, y que a veces está bueno estar desenfocado, que no todo tiene que ser claro, nítido, sino que estar un poco desenfocado también viene bien. No todo tiene que estar perfecto, hoy en las redes sociales, incluso en todos lados, vemos siempre lo más lindo, lo más agradable, lo más hermoso, y no siempre estamos al 100%. Y de eso también vamos a estar charlando ahí en este unipersonal, así que vamos a ver qué sale, estamos con mucha expectativa, con ganas, y siempre encarados de la comedia, del humor, transitando por diferentes momentos, pero siempre con alegría, digamos. Y vamos a contar con la presencia de Marcelo Michel, el DJ, que él va a estar, hace tiempo, vengo trabajando con él en distintas animaciones, en eventos, y bueno, él va a estar musicalizando cada momento, digamos, va a estar climatizando, incluso cuando la gente ingrese a la sala ya se va a encontrar con algo diferente, así que él me va a estar acompañando desde el escenario. También está Ruggina Brand en el equipo, que hace todo el diseño gráfico, y la hija Camila Scorcelli también, que me ayudó muchísimo con el tema del guión, así que es profesora en letras, y bueno, así que con ese equipo, ahí vamos a salir a la cancha este domingo. Las entradas están a la venta por Evenbrae, la pueden conseguir por ahí, y si no, comunicándose al 3446-5342-50, ahí también pueden hacer la reserva, y si no, directamente por boletería del teatro el mismo día de la función, a partir de las 5 de la tarde.